La Hello Kitty que llevamos a las competiciones, bueno, la solemos llevar más bien a las competiciones más importantes del año, a Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo. La verdad que es algo que nunca he calculado, lo de la velocidad con la que escribo en el WhatsApp, pero sí que es verdad que estamos muy ágiles y usamos mucho el WhatsApp, eso siempre me lo dicen. ¿Eso quieres que te lo diga? ¡Madre mía! Me gusta mucho ir de compras, pero tengo muy poco tiempo para hacerlo, pero la verdad que últimamente, día que voy, día que arraso, entonces mejor que tenga poco tiempo para ir. La verdad que soy una persona bastante coqueta, me gusta arreglarme, pero últimamente tengo que decir que no tengo nada de tiempo. Tengo que confesar que es algo de lo que me enteré por la página de Wikipedia que tengo, es algo que ni yo misma sabía. De pronto un día entré en internet y vi, anda, pues si tengo un récord, yo no lo sabía. Lo de ser madre es algo que sí que entra en mis planes, pero por supuesto no ahora mismo. Soy muy joven, tengo 22 años y además mientras siga vinculada a la gimnasia sería algo totalmente incompatible. Más allá de Río 2016, pues creo que sería raro que pudiera aguantar. Hola, soy Alejandra Quereda. Si quieres ver mi entrevista, pásate por Grada 1.